Estoy feliz de estar acá para dar más NatoTips de Marketing Digital. Venía pensando cuando venía en el auto de que ya hay un montón de NatoTips. Ustedes lo pueden buscar en mi Instagram, arroba natoestayer. Yo les dejo un link en el muro. Si no se lo piden a Walter, Walter me lo pide a mí al WhatsApp y les damos el link. ¿Por qué? Porque realmente hay como una especie de mini taller de Marketing Digital, desde modelo de negocio, desde cómo hacer marketing conversacional, tener un buen contenido para recibir esa audiencia cuando te van escribiendo, herramientas, taller de contenidos. Más adelante seguramente vamos a hablar de publicidad digital. Es un poquito más técnico, pero hay un montón. Así que me lo piden en arroba natoestayer y hay mucho, mucho para compartir con ustedes. Como lo que vamos a ver hoy es un gran tema. Pasamos a la siguiente placa, que es nuestro buyer persona. ¿Qué es un buyer persona? Una persona compradora. Diseña modelos de cliente ideal. Vamos a hacer un pequeño contexto de este tema que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de la evolución, cómo evolucionan los conceptos. Hace mucho tiempo, cuando una marca, un proyecto, pensaba en su audiencia, en sus futuros clientes, en su público, solamente pensaba en datos demográficos. Como, por ejemplo, hombres y mujeres de entre 18 y 35 años, que viven en la ciudad de Mendoza, por ejemplo, que son profesionales. Eran poco los datos que investigábamos o que teníamos en cuenta a la hora de hacer una estrategia de comunicación o una estrategia de publicidad digital. Era solamente demográfico, era muy técnico, era muy duro. Entonces, tipo Pokémon, como las cosas evolucionan todo el tiempo. Todo el tiempo estamos creciendo. En el marketing digital vino a decir, pará, pará, pará. Basta de pensar de manera tan estructurada y tan duro lo que tiene que ver con nuestra audiencia, con nuestro público. Vamos a empezar a darle evolución a ese concepto. Entonces, esta audiencia o mis clientes pasó a tener un público objetivo, un target, algo un poquito más segmentado, y después evolucionó a lo que es un buyer persona, que es la humanización total de nuestra audiencia, para tratar de micro segmentar mucho más adelante nuestra estrategia de contenidos y en nuestra publicidad digital. Ya lo hemos dicho, que cuando yo voy elaborando mi modelo de negocio, después que tengo mi modelo de negocio armado, hago una planificación estratégica y luego hago o contenidos o publicidad digital a través de Facebook, Instagram o banners digitales, siempre tengo que tener presente cuál es el público objetivo y mi buyer persona a la cual me dirijo. Mientras más humanizado y desgranado esté este concepto, nos va a ir mucho mejor porque vamos a poder conversar con nuestra audiencia. Recuerden que hay que aportar valor. Acá no hay que intentar vender, vender, vender. Seguro. Sino establecer una comunidad y una conversación. Entonces, este concepto es muy importante para que humanicen a su público objetivo y lo transformen en un buyer persona. Seguimos con la siguiente placa y vamos a desgranar qué es este buyer persona. ¿A quién le hablamos? ¿Cuáles son sus necesidades y cuáles son sus problemas? Nos metemos de lleno en esa persona, la pensamos, la describimos, hacemos encuestas para averiguar qué hace, a qué hora se levanta, cuáles son sus objetivos, sus metas personales, qué celular utiliza, qué consume a la mañana a nivel de medios de comunicación. ¿Cuántos detalles? ¿Cómo? Un montón de detalles. Está buenísimo. Claro, totalmente. Se basaron de manera muy amplia. Claro, antes estaba como muy amplio y había también pocos medios. Al haber pocos medios, la radio, la televisión, el diario, un folleto, también habían pocos públicos de alguna manera. Era todo mucho más amplio. Ahora todo se atomizó. Es como que haga... ¿Viste cuando el otro día hablaba que mi tío se había desintegrado? Bueno, esto igual, ahora se desintegraron los medios y se desintegraron los públicos. Está todo atomizado. Podemos estar en cualquier lugar consumiendo diferentes cosas en diferentes minutos y horas. Todo cambió. Entonces, mientras más micro segmentemos y humanicemos nuestra audiencia, nos va a ir mucho mejor en nuestra estrategia de contenidos o en nuestra estrategia de publicidad digital. Entonces, pensemos a quién le hablamos y cuáles son sus necesidades y sus problemas. Bien. Nosotros, como marca y proyecto, vamos a salir a solucionar esos problemas y también a cubrir esas necesidades. Hoy voy a trabajar un ejemplo para que lo entendamos mejor. ¿Estamos? Vamos a continuar con la siguiente plaquita, mi amigo Fer de Tulio. Uh, mira, mira, me vengo para acá. Público objetivo versus buyer persona. Este no está mal, ¿eh? No está mal tener un público objetivo, pero tratemos de evolucionar al buyer persona. Bien. A continuación, establecemos la diferencia entre público objetivo y buyer persona. Acá estamos. Público objetivo, por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo una empresa, por ejemplo, de internet. Vamos a una empresa que brinda servicio de internet, que es grande, que tiene que cubrir a un público masivo, pero lo tengo que acotar, tengo que saber a quién le ofrezco para intentar hacer contenidos que convenzan. Entonces, mi público objetivo van a ser hombres con cargos gerenciales que viven en las capitales de Argentina, trabajan en medianas y grandes empresas, no utilizan internet para entretenimiento y ocio. Fíjate qué buen dato que lo pensé y que después lo salgo a validar. Porque todo lo que pensamos, después hay que comprobarlo. Hay que hacer como una especie de laboratorio de marketing digital. Todo lo que pienso y planifico, lo salgo a validar rápido. De acá a dos semanas, a tres semanas, salgo a comprobar lo que planifiqué antes. No me tiro a la pileta sin planificar. Planifico para después darme cuenta. Y sobre todo, ¿saben por qué? Porque está bueno planificar. Para que el fracaso sea lindo. ¿Entendés? Porque por ahí te va mal, pero sabés qué hiciste. Entonces, cambiás el rumbo, cambiás el timón. Perfecto. Exactamente. Seguimos con el público objetivo. Sí. Esta persona que no utiliza internet para entretenerse ni para el ocio, sabemos que trabaja en una empresa mediana y grande y que gana más o menos esa cantidad de plata. Fíjense que está desmenuzado mi público objetivo. O sea, lo tengo bastante concreto. Pero fíjense cómo esto puede evolucionar a un buyer persona. Oh, mirá qué bonito. Ah, me quedo acá. Esta persona se llama Pepe Calostro. Le puse un nombre. Sí. Bueno. Tiene 37 años, vive en Bariloche. Lo podemos buscar a Pepe Calostro. ¿Tendrás Facebook? Está graduado. Tiene un MBA, es una persona profesional. Se ha capacitado mucho. Ajá. Trabaja en una financiera. Mirá, tiene estrés porque trabaja mucho. Necesita hacer deporte, necesita hacer yoga, necesita hacer un poquito de mindfulness. Quiere viajar y tiene el objetivo personal de trabajar de manera remota. Que puede ir viajando por el mundo y trabajar a través de la computadora sin estar en un lugar físico determinado. Bien. Y está separado y tiene un hijo. Fíjense cómo yo imagino, hago encuestas también a mi público a ver qué actividades hace, qué le pasa. Hoy en día con las redes sociales estamos muy conectados con nuestra audiencia. Entonces, le podemos preguntar y validar estas cosas. Pero todo este trabajo que hago antes tiene que ver con imaginación, con estudio, con buscar insights, con preguntarle a mis amigos, a mi círculo íntimo. Hoy en día estamos muy conectados y podemos investigar y delinear un buyer persona como esto. Esto que establezco acá, luego yo voy a tomar una herramienta publicitaria como Facebook Ads, por ejemplo, y voy a poder segmentar tal cual estoy segmentando acá. O sea, la herramienta me da todas estas posibilidades y muchísimas más. Yo puedo hacer publicidad solamente para un determinado tipo de teléfono. Puedo hacer publicidad en una hora determinada. Si yo sé que Pepe Calostro se levanta a las 7 de la mañana para ir a su financiera, porque es profesional, porque tiene 37 años, o porque lleva a su hijo al colegio, puedo hacer una pauta en Radio Nihüila a la mañana, pero también le puedo hacer publicidad por Instagram, porque él pispea Instagram cuando está dejando a su hijo al colegio. Todo eso lo salgo a validar y es mucho mejor pensar de manera humanizada a nuestro público para después impactarlo con nuestros contenidos de manera concreta y directa. Así que fíjense cómo evoluciona de un dato demográfico súper duro a público objetivo y luego a un buyer persona. ¿Cuántos podemos tener lo que necesite tu proyecto? ¿Podés diversificar a tu audiencia? Con la mayor cantidad de buyer persona siempre va a ser mejor. Ahora, muchos me preguntan, y no tengo los recursos para impactarlos a todos. Es verdad, vamos de a poquito. Elegite un buyer persona, un modelo, un arquetipo de cliente ideal que trate de representar a la mayor masa de gente, arranca por ese y después lo vas atomizando mucho más. Buenísimo. Continuamos a la siguiente plaquita y le damos... Uy, mira. Beneficios de pensar buyer persona versus un público objetivo. Me permite segmentar muchísimo, de manera precisa. Todo lo que pienso antes, luego tomo o estrategia de contenidos o publicidad digital y puedo segmentar de la misma manera que yo desgrané a mi público. Puedo conversar con alguien que conozco y humanizo. Con un dato demográfico no puedo tener una conversación, no puedo aportar valor. Ahora, si conozco a la otra persona, realmente puedo hacer temas de conversación y mi estrategia de contenidos. Bien. Es mucho más fácil aportar valor y se valida más rápido. Mientras más piense y más planifique, más puedo luego validar lo que estoy haciendo. Así que, bueno, este es un gran concepto para empezar a evolucionar y no decir, che, ¿cuál es tu público? Ah, hombres y mujeres de 18 a 40. No, está muy amplio y muy duro. A humanizarlo y a desgranarlo mucho más. Entonces, atención, el que necesite todos los Nato Tips, que ya tenemos un mini taller de marketing digital, me escribe a mi Instagram o si no al WhatsApp del programa y Waltercito se lo manda. Perfecto. Perfecto, Nato. Fuerte el aplauso para Nato.